Es decir, entramos en el mundo llenos de aspiraciones a la felicidad y al goce, y conservamos la insensata esperanza de realizarlas, hasta que el destino nos atrapa rudamente y nos muestra que nada es nuestro, sino que todo es suyo, puesto que no sólo tiene un derecho indiscutible sobre todas nuestras posesiones, sino además sobre los brazos y las piernas, los ojos y las orejas, hasta sobre la nariz en medio de la cara. Luego viene la experiencia y nos enseña que la felicidad y el goce son puras quimeras, que nos muestran una ilusión en las lejanías, mientras que el sufrimiento y el dolor son reales, que se manifiestan a sí mismos inmediatamente sin necesitar la ilusión y la esperanza. Si esta enseñanza trae frutos, entonces cesamos de buscar felicidad y goce, y sólo procuramos escapar en lo posible al dolor y al sufrimiento. El prudente no aspira al placer, sino a la ausencia del dolor. Aristóteles, Ética Nicómaco, 7, 11, 1125b, 15. Reconocemos que lo mejor que se puede encontrar en el mundo es un presente indoloro, tranquilo y soportable. Si lo alcanzamos, sabemos apreciarlo y nos guardamos mucho de estropearlo con un anhelo incesante de alegrías imaginarias o con angustiadas preocupaciones cara a un futuro siempre incierto que, por mucho que luchemos, no deja de estar en manos del destino. Acerca de ello. ¿Por qué habría de ser necio procurar en todo momento que se disfrute en lo posible del presente como lo único seguro, puesto que toda la vida no es más que un trozo algo más largo del presente y como tal totalmente pasajera? Acerca de ello, número 14. Regla número 2. Evitar la envidia. Nunca serás feliz si te atormenta que algún otro es más feliz que tú. Séneca, de Ira, 3, 33. Cuando piensas cuántos se te adelantan, ten en cuenta cuántos te siguen. Séneca, Epistulae Ad Lucilium, 15, 10. Véase número 27. No hay nada más implacable y cruel que la envidia y, sin embargo, nos esforzamos incesante y principalmente en suscitar envidia. Regla número 3. Carácter adquirido. Al lado del carácter inteligible y del empírico, hay que mencionar otro que es diferente de estos dos. El carácter adquirido, al que sólo se consigue en la vida a través del ejercicio en el mundo y del que se habla cuando se elogia a alguien como hombre con carácter o cuando se critica a alguien por su falta de carácter. Se podría pensar que el carácter empírico en tanto manifestación del inteligible, por ser invariable y, como todo fenómeno natural, consecuente en sí mismo, también en el ser humano, debería mostrarse siempre igual y a sí mismo inconsecuente. Y que no sería necesario que se adquiera artificialmente un carácter por medio de la experiencia y la reflexión. Pero no es así. Y aunque siempre somos la misma persona, no siempre nos comprendemos a nosotros mismos en todo momento, sino que nos equivocamos con respecto a nosotros mismos hasta que hemos alcanzado en cierto grado el verdadero conocimiento de nosotros mismos. Siendo un mero impulso natural, el carácter empírico es en sí mismo irracional. Es más, sus manifestaciones encima las perturba la razón y lo hace tanto más cuanto mayor sea la sensatez y fuerza de pensamiento que posea una persona. Porque éstas siempre le muestran lo que le corresponde al ser humano en general, en tanto carácter de toda la especie y lo que son las posibilidades de éste a partir de su volición y sus esfuerzos. Debido a este hecho, le resulta más difícil comprender lo que él mismo, conforme a su individualidad, quiere y puede dentro de todo el conjunto de posibilidades. Dentro de sí mismo encuentra las predisposiciones para los más diversos esfuerzos y aspiraciones. Pero sin experiencia, no llega a ver con claridad el grado en que los mismos se encuentran en su individualidad. Y aunque se decidiera solo por las tendencias que son adecuadas a su carácter, no deja de sentir, especialmente en determinados momentos y estados de ánimos, el estímulo para otras totalmente opuestas o irreconciliables con aquellas, a las que habrá que reprimir del todo si quiere dedicarse a las primeras sin sentirse perturbado. Porque así como nuestro camino físico sobre la tierra siempre es tan solo una línea y no una superficie, si queremos asir y poseer una cosa, debemos dejar a diestra y siniestra incontables otras cosas y renunciar a ellas. Cuando no podemos decidirnos a hacerlo, sino que nos sentimos tentados de asir con las manos todo lo que nos apetece al pasar por delante, como los niños en las ferias, entonces se trata de la tendencia errónea de querer extender la línea de nuestra vida a una superficie.